¡Señoras y señores! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Los varones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a un brevito rosco canto, pero no lloren! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Fui llegando a Santa Cruz y me puse a llorar ¡Sí, chiquita, de ti! Tu nombre me acuerdo siempre Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Y ya llorando me dijo que te habías casado ¡Je, je! ¡Vamos a ir! Eso de mi retrato, cuidado que lo pierdas Guardando como un recuerdo hasta que me olvides ¡Que siga bailando la gente de Marriosa del Perú! Y si no lo crees, dile a tu marido Este fe, mi amorcito, el que tanto lo amaba ¿Dónde estás, amorcito? ¿Dónde estás? ¡Ay, cariño mío, por dónde estás? ¡Siempre te recordaré! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Canta el brevito Orozco! En el colegio nos quisimos seis cholitas En los lunares de mis ojos has crecido ¡Celia García! ¡Celia García! ¡Ya te sabes! Cuando tú fuiste chiquilla me quisiste Y ahora que eres grandecita me desprecio ¡Je, je, pa! No es posible que te alejes de mi lado ¡No, no, no! A pesar que nos amamos con locura ¡Señora Nancy Puente de la Vega! Las estrellas y la luna son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero ¡Echa! Yo quisiera ver a todas las mujeres ¡Arriba con las manitas! ¡Arriba mujeres! ¡Solamente mujeres! ¡Por acá! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Qué bonito se goza! ¡Canciones del recuerdo! ¡Y ayer, hoy y siempre! ¡Con Alfredito Orozco! ¡Hola! Ayer fue la ilusión ¡Hoy es el recuerdo! ¡Y mañana quizás solo me lo olvido! ¡Obrida más! ¡Ejey! Ayer fue la ilusión ¡Hoy es el recuerdo! ¡Y mañana quizás solo me lo olvido! ¡Lleva ya! ¡Vamos ahí! ¡El Sacomboy! ¡Cristina Laloja! ¡Baila y goza! ¡Sí! 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 ¡Raúl Vilca! ¡Y Nancy Fuente de la Vega! ¡Echa! ¡Vamos baila y goza! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Así! 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 ¡Los sonritos chicas! ¡Los sonritos! ¡Los pechitos! ¡Los pechitos! ¡Así! ¡Así! ¡Tolón! 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 ¡Eso! ¿Dónde está la cervecita? Yo quiero dar a todo el público maravilloso Con las cervecitas arriba Una cerveza me quiero tomar Y otra cerveza me quiero tomar Una cerveza me quiero tomar Aquí en el escenario Vamos a brindar Junto a los apasionados del arpa ¡Sí o no! Pásame la cervecita Mauro Condori ¡Ay o no! ¡Ay! ¡Ay o no! ¡Ay! ¿Dónde está la gente maravillosa de Marangani? Con las manos arriba Las palmas arriba Las chelas arriba ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se goza! Con Alfredito Orozco Por allá al fondo La gente maravillosa de Marangani Oya Chea Y allí Echa ¡Sí! De aquí pa allá De allá pa acá Se baila, se goza, se goza, se baila ¡Gracias! Correcto ¿Dónde están los varones Arriba las manitos ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.